¡Wow! ¡Hola! ¡Está muy dura! ¡Mira lo que hace! ¡No me di cuenta que era un pelo loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apachitos! ¡Ah! 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 ¡Che, ¿no quieren enterrarmos con él o qué onda? ¡Ja, ja! ¡Claro! 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 ¡Decía que vuelva yo! ¡Apachitos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Apachitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!